Todos los años venimos a cantar por este tiempo Y a darme la bienvenida, a ti no nacimiento A darme la bienvenida, a ti no nacimiento Todos los años venimos a cantar por este tiempo Todos los años venimos a cantar por este tiempo Y a darme la bienvenida, a ti no nacimiento 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 Que con esta llave al patro, que con esta llave al patro, que con esta llave al patro, las piedras se vuelvan por él, donde pisen tu tapada, que con esta llave al patro. Se que vaya a verte hasta el perro con cadena Si quieres que vaya a verte hasta el perro con cadena Si quieres que vaya a verte hasta el perro con cadena Si quieres que vaya a verte hasta el perro con cadena Si quieres que vaya a verte hasta el perro con cadena ¡Gracias! 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 La hierba buena se cría, en la corriente del agua La hierba buena se cría, en la corriente del agua ¿Para qué me quieres oír? Si me hablo olvidar mañana ¿Para qué me quieres oír? Si me hablo olvidar mañana Me van las cabras al sembrador, desde el balón me den un día a mí No es lo que yo estoy pasando, es por ti, es por ti, es por ti Mi madre me pega palo con el rabo de una oveja Yo quisiera estarme quieto, pero el rabo no me deja Yo quisiera estarme quieto, pero el rabo no me deja Eres la más peregrina, que yo por el mundo he visto Eres la más peregrina, que yo por el mundo he visto Pareces con tu doctrina, ser madre de Jesucristo Ser madre de Jesucristo, y con tu gracia divina Eres la más peregrina, que yo por el mundo he visto 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 Contado con amigos del alma.